Creo que nos espera una tormenta parece que va a llover pero todavía tenemos medio tanque de gasolina eso quiere decir que aún podemos rodar un rato son las 3 y media de la tarde yo creo que hasta las 5 tal vez no yo creo que ya nos vamos ya anduvimos un rato aquí no queremos que nos agarre la lluvia tan fuerte andaba un poco enfermo entonces tenemos dos opciones una es subir por aquí y atravesar y bajar por el otro lado ya nos vamos por aquí yo creo que vamos a descubrir aquel que está un poco más divertido y 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 ojalá que se haya grabado porque esa rotita está está bonita y más ahorita está húmedo así te cuesta un poquito de trabajo y 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